Ella es una mujer que piensa diferente, no sueña con tener a alguien que la mantenga, sabe que ella puede hacerlo sola, ella es amante de las letras, sin embargo ella poco cree en las palabras, a ella le gustan más los hechos, le encanta la música, no importa el género, aunque la romántica es su favorita, ella siempre se ve bonita, ella es especial, se elogia cuando se mira en el espejo, ella...